qué pasa gente muy buenas a todos después de tanto tiempo que no subí episodio que no subía capítulo de este hermosísimo juego que mejor que empezarlo con acá con la compañía de Lincoln que ya está preparada ella ahí con su atuendo de contra el fuego esta es una zona que está bastante buena es muy sofocante de la zona pero bueno acá ella ya está preparada con su con su atuendo que se llama vamos a recordar esto el atuendo bueno es la armadura ignífuga grebas ignífuga casco ignífugo nos equipar y bueno tenemos ahí que tenemos que tenemos que empezar a a mirar todo esto tenemos todas estas armas acá en el inventario mirá mirá esta de 104 el poder miren lo que es eso por el linker para llevar eso a traer la espalda mira increíble es enorme esta es cuando eliminamos a un centaleón pero creo que era un centaleón especial porque hay centaleones normales y hay centales centaleones especiales derrotamos a uno de ellos y claro nos dejó este pedazo de armón acá tenemos esta la espada colosal tenemos el escudo iliano de escudo escudo de la guardia y demás la verdad que vamos bastante bien arcos ojo que claro estamos acá en el en el volcán y las flechas claro se prenden fuego bueno tenemos todas estas flechas ahí y bueno gente entonces vamos a comentar a comenzar el episodio vamos a empezar a buscar los colos eliminar enemigos como tenemos marcado acá en el mapa de la última vez que lo habíamos dejado no veamos vamos a ir para acá acá tenemos el estanque marcogoro acá hay un talus de fuego seguramente acá hay más colo después que hagamos esto podríamos venir para acá para esta zona vamos a comenzar basta de preámbulo que tengo muchísimas ganas de seguir jugando este celda de seguir explorando la zona de terminar de dejar el juego completo al completo o lo más completo posible bueno este colo es obvio empujamos esta esta roca vamos a seguirlo ahí hacemos hoyo en uno en la lava y ahí sale el nuestro amigo nuestros amigos los colo los colon tenemos 128 bien no 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 me voy a enfrentar a ese enemigo a ver dónde está el u ojo por las dudas me lo saco de encima el arco vamos a poner este y a ver ah ya está ahí está a ver si puedo no subite subite bien no me salió el impulso vamos a probar vamos a probar ahí no no me sale no pasa nada me quería impulsar pero directamente nos mandamos así uuuh la lava y bueno acá este vamos a tener que congelarlo no? a flechazo a este si vamos a poner el este este arco eso lo voy a regenerar armas vamos a poner esta dale 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 vamos 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 ahí uuuh no le saca mucho esto ahí bueno lo que hicimos fue lanzarle el poder de de urbosa no? de la campeona urbosa uuh un diamante en bruto eh? los diamantes en bruto ahí se está recargando el poder de vuelta para que lo podamos usar mientras tanto vamos a continuar hacia allá Lo que es esto La verdad que es una zona Ah, mirá Es una zona Enorme, bastante grande Y muy buena Esta la de Ahí A ver si encaja Un poquitito más para atrás Bueno, lo podría mandar ahí Ahí Está suelto Para que quede bien emparejada Y ahora Ahí Es una zona bastante grande Inmensa, diría yo Hay muchas cosas acá para hacer En esta parte Del volcán Y vamos a ir a la zona Bueno, a la parte Sí, a la zona donde les había dicho Más Más acá Esto es un santuario Vamos a marcar acá Así me guío bien Vamos para ahí Bueno, recordemos que El Let's Play De este de Zelda O Gameplay Este Let's Play Lo estamos haciendo Al completo Con los DLC y todo Así que Eso bueno Para aclararnos ¿Vos intentamos hacer Lo del impulso Así es algo más rápido? Está para allá No, no sale Ahí No quería salir Bueno, por lo menos Así viajamos Un poco más rápido ¿No? Y aparte está Bastante alejado Está Ah Esa Esa no A ver A ver Vamos a marcar Ahí No No Lo que hizo fue Levantarme Pero no No me impulsó Vamos 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 que se puede Está ahí Medio atrabado No quiere No quiere Ah Claro No había reventado La anterior bomba Por eso no Bueno Llegamos Como pudimos Esto que era Estas son gemas luminosas ¿No? Si Bueno Ya que estamos acá Vamos a Vamos a llevarnos ya Bueno Estamos acá nomás Claro Lo que pasa es que acá Aparte de que hay un colo Tenemos Bueno Bueno No lo marqué Pero tenemos Un recuerdo Este no se lo espera Pero su muerte Acecha Está acá Mira 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 aquel No necesito Que no Mira Está acá La verdad Como son de fuego Pertenecen A esta zona De fuego Les lanzó Una Una flecha De hielo Y Chau A ver Ah, acá Fíjense en esto Acá está el recuerdo Vamos a sacar el colo primero Ah, que falta otra piedra Bueno, si ven que hay alguna Algunos bajones de FPS ¿No? ¿No? ¿Del juego? Digamos que es porque Como hace un montón que no lo juego Que no lo agarro Entonces como que en el emulador No sé qué le pasará Hasta que bueno Esto se soluciona jugándole Calculo que después que juegue este capítulo El tema de los De los bajones de FPS Ni se van a notar O no van a ver prácticamente Pero que bueno Que en este primer episodio Algún que otro por ahí veamos ¿No? Así que Si veo que es muy grosso El bajón Edito esa parte en un poquito Y si no, bueno No pasa nada Así que Vamos a ver entonces El recuerdo Que si no me equivoco Este es el recuerdo número 12 Atención a eso Recuerdo número 12 O sea el último Ya después que veamos Ya después que veamos este recuerdo Vamos a tener que hablar de vuelta con Impa En Kakariko Que bonita No te hace inmortal No te hace inmortal Recuérdalo Parece que la frecuencia de estos ataques Ha ido en aumento Y los monstruos son cada vez más fuertes y más violentos Me pregunto Si se trata de un presagio Que anuncia el retorno de Ganon Bueno Si es así Hay que darnos prisa Porque tenemos que prepararnos para lo peor Ahí Zelda Bien decidida Bueno en esta casa Lo tenemos a Link Ahí recordando En realidad estos son los recuerdos de Link No de Linker Ahí están los 12 Localizaste todos los lugares De las 12 imágenes de la cámara Ojo Ojo Que a ver Recuerdo en imágenes Encontrate todos los lugares de la foto Vuelva a la aldea Kakariko Y cuéntaselo a Impa Exacto Ahí está Lo dejamos marcado Porque vamos a hacer eso A ver Esto Lo vamos a ir sacando Esto también Que no me olvide A ver Vamos a ir hacia acá Podríamos agarrar un par más Vamos a este santuario Y después podríamos poner rumbo Hacia la aldea Kakariko Para verla Para hablar con Impa Esto está Parece que no quiere salir ¿No? El impulso O yo lo estoy haciendo mal O no quiere salir Pero bueno Vamos a hacerlo así Entonces Tranqui Vamos a ir mirando Las hermosas vistas Que nos brinda Este juego Acá hay que poner una piedra A ver ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Bueno y los colos Los vamos a sacar todos Siguiendo este ritmo Los vamos a sacar a todos A los 900 Bueno yo creo que es hora De hacer un santuario Ya va siendo hora De hacer un santuario Bueno Bueno también les recuerdo Que tengo activado A ver Vamos a darle ¿Esto qué? Vamos a meterle este Tengo activado Lo de la estamina Que esto Bueno ya lo había explicado En algún que otro episodio En algún que otro video Ya lo expliqué Ven que El personaje Lincoln no se cansa No le aparece La barrita de resistencia Ah No lo tenía puesto Parece que saco Muy rápido El arco Por eso no me sale Ahí ven por ejemplo Ahí pegó Un pequeño bajoncito A ver Y ahí ¿Qué onda? Ahí A ver si se queda A ver si lo engancha bien No Estaba mal inclinado Bueno No pasa nada Corriendo ahí Verticalmente Ahí está el santuario Bueno Voy a tener que usar Para alcanzar ¿No? Donde Bueno Ahí pegó Otro tironcito También Para poder llegar Hasta acá Si no Santuario De Rami Bueno Los episodios También van a ser De una hora También Como la mayoría Que son de una hora Abajo ¿Y esto qué onda? Esto lo vamos a omitir A omitir Poder de equilibrio A ver Está allá arriba Para empezar Eso se puede romper A ver Vamos a intentarlo A ver Iría De ahí Como para ganar Un poco de tiempo Ah no me dejó No me dejó Entonces vamos a hacer Intentar hacerlo Desde acá A ver Ahí Ahí A ver Si puedo ver Si De ahí se puede hacer El tema es que Bueno Podría hacerlo desde acá También A ver Un momento Ahí Ahí Creo que se podría Ahí Perfecto Era buscar La posición ¿No? Bueno Quizá acá A ver Ahí está la llave Con esa llave Abrirías lo que sería Aquella puerta ¿No? Y con aquellos Bloques de metal Vas haciendo Peso Entre estas dos Entre estas dos Plataformas Así que bueno Hacerlo de esta manera Nos evitamos Hacer todo eso Vamos a omitir También esto Nos dan el orbe Orbe del valor Nos rellenan Todos los corazones Omitimos esto Bueno y ahora Cuando vayamos a verla A Impa Se va Se va a asombrar De que hayamos encontrado Todos los recuerdos Vamos a marcar acá Si yo iría De agarrar Estos tres Que están acá Por ejemplo Y de ahí Ir a Hacia Bueno Hacia Cacarico Y una vez que Bueno Que tenés Los dos A recuerdo Impa Nos va Nos va a hablar Nos va Bueno A A mostrar Un décimo tercero Un décimo tercero Recuerdo Nos va a mostrar Que es el que vamos a tener Que también Que buscar Que bueno Su ubicación Tampoco es tan difícil De encontrarlo Ese bueno Lo podríamos dejar Para el siguiente episodio ¿De dónde me puedo agarrar? De acá Qué lindo Las aguas termales Vamos a ir a ese A ver si De acá se puede hacer Quizás Quizás desde acá A ver Apuntando hacia allá Ahí Pero Claro No Bueno De momento Vamos a seguir A ver A ver Bueno Una pequeña ayuda La idea Ahí sería Que Te levanto Un poco más ¿No? Sería Hacia allá Ahí Bueno A veces sale bien A veces sale De esta forma Media extraña Pero sale A ver Ahí se ven Como una roca Bueno Puede ser que Estén acá Puede ser que Estén acá Vamos a intentar Lanzarle una bomba Desde acá Sí Creo que ahí está O no Estás Ah No la había visto Bueno Entonces tengo que buscar El cuadradito Que está Acá Ya empezamos acá Con los bichitos Molestando Con los bichitos Estos molestos Y esta La tenemos que poner Ahí Me pasó un poquito Ahí Ah En esta Ahí salió el bichillo Ese Esto que Una tapa De cacerola Para tapar Ahí la cacerola Mientras cocina El arroz Tenés que Tenés que Custodiarlo Si no Se te puede Desbordar Y Se te vuelca Todo Bueno Acá vamos a tener Que hacer uso El sí o sí De las bombas De los impulsos Estos Rápido Si no No llegamos más Vamos a intentar A ver Ahí Salió Pero No me levantó Bien Vamos a intentar Subir Esta montaña Primero Ahí hay un lagarto Aquí hay un campamento Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Ah Ese estaba muy alto Uh Cuidado Cuidado Ay Casi Ese tuvo a punto Vámonos Vámonos Pobre Linker Claro El arco Este también Tengo que cambiarle El arco Porque este arco También No ayuda A ver Está Sella Uh Uh No sé Qué está pasando Que no me está saliendo Los impulsos A ver Y lo que voy a hacer Sí Oh Ahora vuelven a renacer Ah sí Hasta la mañana Así Nos evitamos Que nos hagan Enemigos al paso ¿Eh? ¿Enemigos molestos? A ver si llegamos No No Ah sí No Lancé el otro No estoy fino hoy Hoy no estoy fino Bueno Después de tanto tiempo ¿No? Sin jugarle Igual hay que decir Que Hacer un parón Ya llevamos 60 60 episodios Este es el episodio 61 Son muchísimos episodios Bueno Eso A ver Eso del tema De los episodios Realmente A mí no No es que me interese Si son Si son 10 O si son 500 episodios Realmente a mí Eso no me interesa No me importa Pero que bueno Che ¿Dónde está el colo? Seguramente En alguna de esas montañas La hojita esta que sale Disparada A ver si la podemos ver De acá Me late Que estaría para allá Por acá A ver Vamos a una cosa Vamos a poner la máscara No Acá no está Por acá tampoco Tampoco Tiene que ser esa La hojita que sale Disparada A ver Por acá La máscara No me está marcando Nada Obviamente Si veo que tardo mucho En encontrarlo Esta parte lo edito No No vamos a estar acá Ahí está Mirá Ahí está Bueno No hizo falta Buscar mucho Esto Vamos a poner Este Ahí está Ya me veía Ahí buscando Por toda esta zona Menos mal que lo encontré Bueno Ahora si gente Chicos Chicas Vamos a ir A visitar A Impa Que les parece Después de Después de tanto tiempo Nos transportamos ahí Para llegar al día Cacarico Lo que si no recuerdo Si Si nos daba algo Como premio Acá Acá A Impa Después que Bueno Que reunimos Que recordamos Los dos Esto Que encontramos Los dos A recuerdo Ahora yo No recuerdo Si Si nos daba algo Creo que no Pero seguramente Nos va a hablar De un décimo tercer Recuerdo Acá está Mirá El maestro De los cinco picos Oh gran maestro Sensei Estás progresando En la misión Que la princesa Te encomendó Los espíritus De las bestias Se han calmado Y noto Que los poderes Malignos Se han debilitado Estoy segura De que la princesa También lo sintió Aún te falta ir Tras la bestia divina Barruta Exactamente La de los Zora Que controlaba Mipa O Mipa Campeona de la tribu Zora Rudaña Es la bestia divina Que controlaba Daru Un miembro de la tribu De los Gorones Actualmente Estamos En la zona De los Gorones Aquí tienes una pista Sobre el paradero De las bestias restantes Exacto Eres la última esperanza De la princesa Zelda Y de Hyrule No puedes rendirte Escucha tu corazón Y siga adelante Por cierto Hay algo que me pregunto Si No es Link Te diste cuenta ¿No? Eh Ahora Nos viste más de cerca Y ves que Que está cambiada Que es Link ¿Qué es? ¿Cómo? Eh ¿Ya ubicaste las 12 lugares De las imágenes? ¿Y las visitaste todo? Uy mirá Le va a dar un patatú Entonces supongo Que ha llegado el momento De hablarte Sobre un recuerdo importante Que te falta Hay una música Misteriosa Verás Ah y camina La princesa Zelda Me dio instrucciones Muy específicas Para que te mostrara Esto al final Esta es la imagen Del último recuerdo Te resulta familiar Estás Eh Está Solo a medio Eh A medio día De camino desde la aldea Creo que Debes acudir ahí Para averiguar Que es lo que La princesa Zelda Quiere que recuerde Ahí está Apaya Apaya Bueno yo La primera vez que Vi este recuerdo Porque este es uno De los lugares ¿No? Al que ir A visitar Al que tenemos Que ir a visitar Entonces yo lo que hacía Era sacar la cámara Y le sacaba Una foto Eh Le sacaba una foto Para más o menos Guiarme ¿No? Cuando esté Por la zona Eh Ahí Obviamente No le voy a hacer Una foto ahora Que digamos Que ya sea Donde está Así que A ver si dice Apaya Esto está un poco Vacío Sin la reliquia La cual nos mira ahí ¿Eh? ¿Qué quieres de mí? Pero lo cierto Es que me alegra Haberte podido ayudar Si en el futuro Hay algo que pueda hacer por ti Pídemelo sin miedo Eh Vin, pupán Es igual Todo es igual a nada Y nada es igual a Todo A ver Y bueno Ya que estamos acá ¿Qué podemos hacer en la aldea? De divertido ¿Dormir? Vamos a comprar acá A ver ¿Qué tenemos? Vamos a comprar flechas Me lo llevo todo Mi buena amiga Ahí Te compro todo Voy a hacer que tu negocio Crezca Ahí Y vamos a escuchar El El típico ¿No? El co-co-co De esta De Lincoln Vamos a preparar A ver ¿Qué preparamos de rico? Mirá Una pata De pollo Que yo soy muy fan del pollo A mí el pollo Me encanta Y le metemos ahí un huevo Por meter algo ¿No? A ver Ahí está ¿Qué salió? Una brocheta de carne Pero si puse Pero si puse pollo Una brocheta de pollo Bueno El pollo es carne Así que ya está Vámonos Vámonos A ver El recuerdo ese Veamos ¿Dónde está la muralla? Muralla Ese recuerdo Está No sé si ahí A ver Llanura Creo que está acá Vamos Vamos a ir marcándolo Vamos a meterle ahí Una Ahí El color púrpura Que ahí está El decimotercer Recuerdo Si no está acá Justamente Está por acá Estaría A no sé Acá O acá O acá Pero que está acá En estas inmediaciones ¿De acuerdo? Y hay un montón De guardianes Que están Eh Bueno Destruidos ¿No? Y Enterrados Se los ve Enterrados Ahí Como que Hubo una Tremenda Batalla Está muy buena También esa zona La verdad Que está muy buena Para ir a visitar Y De momento Entonces Vamos a continuar Acá A ver Me traslado acá Podría venir Hacia acá Y después Para acá Vamos a hacer eso Vamos Vamos que hay que hacer Muchas cosas Acá Hay que hacer Muchísimas cosas Vamos a marcar rápido Acá Que me confunda El botoncito Ahí Para aquel lado Vamos a intentar Ah No salió la bomba No pasa nada Ah Porque no la tenía marcada Bueno Igual está acá No A ver En qué parte Se encuentra Sí Ahí La máscara Ah Me olvidé Cambié la máscara Ahí está Mirá 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 que infladito Que está Parece un pochoclo Recién hecho Tomá Desinflate Parece que tiene Papera Uh Mirá ¿Y este? Hola Hola Eh Nos conocemos ya Soy Gorol Secretario de Turismo De Ciudad Gorón Y no es por Desmerecer Otro destino Pero hoy En día El castillo de Hyrule No es más Que una ruina Tenebrosa No entiendo Cómo puede haber Casas tesoros Que se adentran en él La judicia es muy mala Sí La judicia es muy mala Vos sos muy tontos Me parece Creo O tenés cara de tonto Tengo esa Esa duda existencial ahora De si sos tonto O si tenés cara de tonto O te haces el tonto De momento nosotros Eh Ah Que me Me quedo Flasheado ahí Tranqui Tranqui Dale Vos mirá Este nuevo transporte Que se utiliza hoy en día Mira Ah Me pegué con el Ahí A ver si lo podemos hacer De acá Pensé que iba a salir La bomba Salió lo más bien Pero Falló ahí No sé Que falló Algo falló Uy mirá Me mandó para el otro lado Increíble No 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 Momento Momento Que Ah Y ahora explotó la otra bomba No no Hoy no es mi día Hoy no es nuestro día Con la bomba Y bueno Ya que estamos acá Vamos a agarrar los colos Que están acá Mirá Que acá Tenemos 43 Colos para agarrar A ver Ahí hay uno Mirá Vamos a cambiarle La capocha Vamos a ponerle Esa El conjunto Lo que estoy notando Es que el sonido Va medio medio O sea Se escucha bien Pero a veces Pega un No sé Que hace algo A ser medio extraño En ciertos momentos Eso se lo voy a tener que chequear Ya sé lo que puede ser Puede ser el problema Así que Voy a intentar resolvérselo En cuanto pueda A ver como está ese Porque tomamos que copiar La misma forma Ven como está ahí Esa columna Entonces tenemos que copiar La misma forma Que tiene esa columna Acá Lo que pasa es que yo soy Medio tarado También para esto A ver Ahí 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 Quitamos el sello Quitamos este sello Acá parece haber dos En este puente Allá 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 La exploté si Ahí está Ahí se ve una A ver El otro El otro Tiene que estar arriba Entrada a la montaña Dice Lo que pasa es que estos arcos Estos arcos Estos arcos La verdad que Les falta dirección Bueno Bueno y ahora que me acuerdo Tengo que ir al laboratorio A este laboratorio El laboratorio de Akala Para Bueno Fabricar esos Esos arcos Los arcos Ancestrales Se nos van a venir Pero de maravilla Para la aventura Vamos a estar Último rebali Así comienza a rellenarse Y el otro Ah mirá Bueno y se extrañaba También darle esos golpecitos A los colos ¿Está lo más bien? ¿Terminás de sacarlo? ¿Le tiró un roscazo? Uy Se pegó con el puente No Hoy no Ya le digo Hoy no es el día De las bombas De los impulsos con bombas Hoy no es el día Hay algo ahí Una barrera Ahí media Media extraña Que nos impide Espero que para el próximo capítulo Esto se resuelva También Si no Miren Miren a Lynn Cómo está trepando ahí ¿Sabes cómo le van a quedar Las manos Pobrecita? ¿Eh? Las manos Todas Todas Rasposas ¿Y esto? Un hongo Mirá si lo ve Mario Super Mario Un trébol De cuatro hojas Esto tiene que ser suerte Tomá Gracias por la suerte Me la llevo Hoy en tu eróscopo Decía que te iba a caer Una roca De arriba Quitamos esto Acá tenemos este A ver A ver A ver A ver Lo que pasa es que este está acá abajo ¿No? Y no se ve muy bien A ver Ah, ahí está No me diga que Esa es la piedra Allá se la ve No me diga que la tengo que traer de allá ¿En serio? A ver Claro Acá hay como un caminito Una especie de caminito Bueno, ahora vamos a ver Sería por acá Esta roca Ah, estas son las que tiene el gema Y allá A ver Ah, ya está A ver si llegó Espero que no esté hundida Si no está Si no está buen problema Creo que no para acá Si, me parece que se hundió A ver Ah, ya está Mirá Allá volvió Vamos a intentar una vez más Hacerlo de la forma Que hice recién Pero esta vez Voy a apuntar más para arriba ¿No? La flechita Para Lo que pasa Lo que pasa es que salió muy Muy al ras Digamos Del agua En cambio Si le doy un poco más de altura Llega seguro A ver No No A punto Estuvo También esa Ahí se volvió a respawnear Bueno Igual esta gente Un poco ledito De acuerdo Tenemos que ver A ver si se puede ¿Se tiene que poder? Ah, mirá Me quedé una flecha Bien No Oh Ke Mil Mil No Nos Est volts El No Escucha Y verk Det Mira, mira, mira Ah, desaparece La furia de Revali está preparada cuando la necesites Claro, desaparece Cuando la lanzaba así Ahí pudimos ver que desapareció Hay que llevarla entonces Bueno No había reparado en eso El tema es que, a ver Vamos por acá Bueno, como dije, gente, esto es boludito Esa parte donde estuve intentando A ver Bueno, acá de momento Vamos bien Ahí A lo mejor No, 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 no Ahí La roca, la roca Que no caiga, que no caiga Me olvidé que hacían eso Bueno Un bañito Mira, me recupero Qué buen tiro Certero En el pico Se la puse En el pico Claro, ya es de noche Y te salen los enemigos Aunque Digamos que la piedra La podía haber dejado acá también No O sea, no era necesario subir Y bueno, gente Vamos a dejarlo acá Entonces En este episodio A ver Vamos a quitar la semillita Ahí Sí, sí, sí Bueno, bien Bien, bien, bien Acá hicimos Cuando es así Se tarda un poco más En intentar limpiar la zona Pero bueno Pudimos ver el recuerdo Fuimos a ver la impa En ese sentido de la historia Avanzamos un poquito Y bien, bien Así que nada, gente Por fin Acá estamos Con este Zelda Acá Con Linker Vamos a Traerlo a Link también En el siguiente episodio Capaz Eso lo voy a ver Pero bueno Lo importante Es que acá Continuamos con la serie Que estuvo aparcada Mucho tiempo Y bueno La sencilla razón Era que me hubiera quedado Sin un joystick ¿No? Un joystick copado Digo, ¿no? La verdad que No me gusta usar joystick ¿No? Trucho o genérico Sobre todo Para este tipo de juego Pero bueno Con el tema este De que no De la cuarentena Del virus este ¿No? Y que Están todos los negocios Cerrados No hay stock ¿Eh? Que era lo que Me pasó a mí Por ejemplo En esta zona Donde yo vivo Todos los negocios Cerrados No te abre nadie Los negocios Que están abiertos De electrónica Están sin stock ¿Eh? La verdad que Todo un temita Esto Y A buena hora Se me vino a romper El joystick a mí ¿No? Pero bueno Ya está Ya pude conseguir uno Uno copado Y Ahora sí A seguir avanzando Con Con este Zelda Y Nada Gracias por pasar Apoyen la serie Con su like Si así lo desean Y nos vemos Entonces en el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!